¿Qué es lo que hacemos? Este es un temillo de atrás, que es algo que está saliendo ahora nuevo, pero no está en un tramo vivo, es algo más, está emocionado. Habla de dentro, espero que el público. Gigi. Es el tuyo más culo que el mío. Eh. Y aunque me vistan de oro, siempre había intentado arrebatar mis sueños. En el babor de un artista solo lloro, con la tendencia a abrir la caja en los recuerdos. Y me encuentro en compañía aunque esté totalmente solo, porque solo totalmente te encuentras en compañía. Soy de los que se acaban preguntando todo, deduciendo una respuesta sin tendencia y ideología. Eh. Sin tendencia y ideología. Si crees en lo que crees bien, te va a ir la vía. Y yo siempre fui fa en el pentagrama, porque veo cómo empieza, pero nunca cómo acaba. Tu empezar es inevitable, mama. Por eso ahora rezo antes de rozar la cama. Y a tu cada mesa antes de empezar la cara. Ya tú estás al culpable que emana de mi interior. Porque desde el exterior tú es drama. Y en draw más, vedere su cacho de paramilta feeling como say por un minuto de fama. Y yo le de ese vین va. Tranquilo con mi mama. Le digo a mi amigo, ya le amará la fama. Gracias.